Tocaste un tema muy bacano, las pasiones, ya sabemos que una de tus pasiones obviamente el fútbol lo estás demostrando Yo por ahí en internet investigando, también he descubierto que tenés otras varias pasiones, te he ido siguiendo por Instagram Soy bastante fan tuyo de tu Instagram porque sos bastante activo y eso me gusta También te veo por ahí por Twitch, veo que subís mucha historia, mucho contenido que te gusta por ahí darle a los videojuegos Contame un poquito de esa faceta de Luis Sí, los videojuegos desde muy pequeño, muy temprana edad me han gustado mucho, incluso ahora sigue igual ese gusto Hasta el punto de, como tú dices, algunas veces hago transmisiones para mis fans en Twitch Donde juego Call of Duty o FIFA y bueno, también interactúo un poco con ellos Y me divierto yo también con los videojuegos, que es algo que la verdad me gusta mucho Llevándome como algo aparte de lo que es el fútbol, de estar todo el tiempo en esa presión De los partidos, de todo y bueno, eso me ayuda mucho la verdad ¿Te acordás a qué edad tuviste la primera consola de videojuegos más o menos? No, es más, me acuerdo que para jugar tenía que ir a la casa de mi primo Tenía que ir a la casa de mi primo los fines de semana Y bueno, ya la que vine a tener propia fue la Play 3 ¿Vos eras de los que iba a pagar la media hora en el locutorio de la esquina? No entendería, claro Anotaba los torneos esos, ¿no? Claro, tocaba y pedí horas extra, que me dejaba 15 minuticos extra a la hora y todo Regalame 15 minuticos, ¿no? Sí Algún día te llegaste a imaginar que en un futuro no solo se iba a quedar en un sueño lo de ser jugador profesional Sino que además vos ibas a estar ahí dentro de la Playstation, dentro del FIFA, dentro del Winning Eleven Que me imagino que vos lo llegaste a jugar cuando uno recién empezó en Colombia Era el Winning Eleven, se llamaba Ahora que te ves ya vos ahí en el videojuego y todo, ¿qué pensabas? No, pues obviamente uno siempre decía Uy, qué chévere llegar a estar ahí Qué bien se sentirá Uno se reflejaba en todos sus jugadores, ¿no? Y me acuerdo que yo jugaba en modo carrera y todo Me creaba mi propio jugador y todo Y ahorita, como tú dices, ya es como que un siguiente nivel Ya tienes tu propia carta, tu propio jugador Hay muchas personas que también me escriben y todo Y me dicen que qué buen jugador tengo en el FIFA Que estoy chetado, que es un poco de cosa Entonces, es muy satisfactorio Porque pues, es otra faceta por fuera del fútbol En los videojuegos, pero pues también Se refleja ese crecimiento, ¿no? Todo eso que ha tenido que pasar Para poder estar donde estoy Oiga, de verdad que hay mucha gente que de pronto Todavía no se llega a imaginar La dimensión y la fuerza que ha cogido Todo este tema de la I-Liga Y de todo lo que son los videojuegos Que ya, digamos, han saltado Al territorio de lo profesional ¿Te ves vos dentro de unos años De pronto siendo también un profesional Dentro de los videojuegos? Por ahí compitiendo en las ligas de Call of Duty Y todo eso ¿Hay nivel o no hay nivel? No, hay nivel Hay nivel Sí, porque no Yo siempre digo Dedicarle tanto tiempo A los videojuegos Y no ser bueno De qué a No tienen chiste Entonces Sí, yo Yo la verdad Me destaco Me destaco Trato de destacarme en cada uno de los juegos Soy muy competitivo también Entonces Por ahí me enojo Cuando Cuando pierdo Y Y salen las cosas Pero Bueno Uno no sabe Si hay una posibilidad Incluso Alguna vez Me han invitado a torneos Pero pues Todavía no No creo que es el momento Te toca practicar un poco más Te toca seguirle dando Ya para cerrar así el tema Un poco de los videojuegos Y ya esto como Como de pronto por curiosidad ¿No? Al menos en mi caso Yo sé que muchas de las personas Que van a estar viendo esta entrevista Por ahí les va Les va a llamar la atención ¿Cómo es ese proceso Para Para vos aparecer Dentro pues De lo que es un videojuego ¿Cómo ¿Cómo es la ¿Cómo es el procedimiento? Vos tienes que asistir ¿Te graban? ¿Cómo hacen pues? Porque Yo juego Y yo te veo O sea Como que te estuviera viendo Ahora mismo aquí Igualitico Y el mismo corridito Y o sea Te hacen Idéntico ¿Cómo es ese proceso? Si eso Hay un día Que es como Del día Se le llama Media Que es que hay Todo tipo de De videos De fotos Nos toman aquí en el equipo Y uno de ellos es ese Que Tratan de Hacer tus facciones Mediante Puede ser una foto O ya los Los jugadores Que tienen un poco más De 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 rango Si les hacen Un estudio más profundo Pero Tratan de De medir todo Tu velocidad Tu 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 Lo de correr Tu físico Eh Y así como tú lo dijiste Las facciones del rostro Entonces Si todos son muy organizados La verdad Tu sabes Que cada Cada día van implementando Y van innovando más Entonces tienen que ir Eh Realizando Este tipo de Procedimientos Adiós Adiós